Parece estilógico, ¿no? Que esté diciendo que son buenísimos los audífonos y apenas estemos comenzando este video porque yo ya hice las pruebas con estos audífonos y puedo decir que son de mis preferidos hasta el momento y estamos hablando de la marca DUNU, el modelo Kima de segunda generación ya existía una primera generación que a mí no me tocó personalmente utilizar pero es impresionante la calidad de componentes que puedo ofrecer y todos los accesorios incluidos para que puedas disfrutarlo como todo oído así que vamos a comenzar con este video para enseñarles que tal funcionan estos audífonos de la marca DUNU Vamos con calma primero Voy a explicarte primero de su precio que es de $130 dólares que son aproximadamente entre $2,000 a $2,500 pesos mexicanos así que baratos malos son estos audífonos pero créeme que todo lo que ofrece en beneficio, costo, es muy bueno después les voy a platicar el porqué pero bueno, vamos a hablar primero del revisado a fondo vamos a hacer el unboxing de este producto y decirte qué es lo que nos incluye al parecer en este modelo tenemos una colaboración con Grease Faction no sé si lo estoy pronunciando bien, al final de cuentas es un anime aquí podemos ver la presentación de la caja pero aparte incluye una imagen, una retroimagen en el que tú puedas colocar en tu escritorio, en tu cuarto pues en algún lugar, o sea realmente es como de acrílico con esta imagen aunque yo intenté, desafortunadamente no funcionó para mí porque venía como más recortado, entonces yo por más presión que metía hasta estaba crujiendo de que lo podía romper dije mejor no lo hago más, al rato le voy a dar una lijadita a la base y con eso va a embonar perfectamente pero bueno, es una imagen que nos incluye gracias a la colaboración que tiene Dunu con esta empresa o este anime pero detrás de todo esto, ahora sí los audífonos Dunu Kima de segunda generación, están hermosos este diseño de acero inoxidable en su totalidad son audífonos de acero inoxidable así que vaya, es un material pues aún muchísimo mejor y se sienten pesaditos son audífonos que se sienten súper súper finitos, recortados o sea una precisión que tiene en el diseño que me encantó ahora después de esto tenemos lo que es el estuche el estuche es como un color arena vamos a suponer que, igual los audífonos o sea entre un gris metálico y arena una combinación entre estos que hace que se vean hermosos los audífonos y el estuche también pero en el estuche nos incluye cosas que a muchos nos van a gustar y creo que es uno de los accesorios más importantes de unos audífonos es que yo no puedo creer que te incluyan un cable que viene para dividir tanto para lo que es el 4.4 milímetros y lo que es 3.5 milímetros o sea con este mismo cable tienes dos adaptadores en el que tú puedes intercambiar esto me encantó porque hay DAC en el que no se puede utilizar lo que es el DAC 3.5 milímetros y solamente viene 4.4 milímetros balanceado o en la misma disposición que solamente viene el DAC 3.5 milímetros yo en esta ocasión voy a utilizar el de 4.4 milímetros para lo que es el DAC balanceado en esta ocasión nos ofrece mejor calidad de audio que el DAC 3.5 milímetros yo recomendaría que hicieran esto es su DAC preferido, es su DAC que tengan personalmente porque en esta prueba pues si vamos a utilizar un DAC para sacarle el máximo rendimiento o la máxima calidad de audio diferentes propósitos en las almohadillas bueno, como ustedes saben las almohadillas son muy importantes en nuestro oído y cada oído es independientemente diferente entonces puede uno que tenga una obstrucción que uno tenga la apertura más chica, más amplia puede depender demasiado pero yo personalmente utilicé estos que están viendo en la imagen que son como los más grandes que puedes obtener de DUNU pero en esta ocasión yo los utilizo porque hay un cierre correcto en mi oído y siento que hay un aislamiento pasivo que es mejor si no saben a lo que me refiero con el aislamiento pasivo es como si fuera una cancelación activa pero sí ser activa entonces aísla totalmente de lo que es el exterior y tienes una mejor presencia sobre el sonido para que no haya fugas y no te interrumpan lo que es en tu música del cable ni hablar, está precioso o sea, es un cable muy bien trenzado muy bien hecho, o sea, de construcciones topes o sea, es un cable que no tengas que cambiar por muchísimo tiempo está muy bien construido en aleación de metal, también con lo que es tela así como diría, en cruce no sé cómo decirles, es una tela que como tal no se ve así como normal es una tela diferente que hace que se vea más rígido el cable pero te da la sensación de tener mejor calidad entonces me gustó mucho lo que es el cable principal además de que, como lo dije, tienes dos adaptadores de jack así que no te preocupes por ello curioso, una herramienta que no he visto en muchos audífonos si es un cepillo viene un cepillo para que tú puedas limpiar ya sea la cerilla, polvo, mugre lo que tengan tus audífonos así que tú no te des esta opción para que puedas limpiarlos no se me hace mal porque si con el tiempo pues se va haciendo estas capas de seda y pues obviamente pueden afectar lo que es en sí el oído también pueden causar infecciones entonces pues sí, mantenerlos limpios creo que es una idea correcta que hizo tú en el momento de ponerte estas herramientas y aparte un clip así que no te preocupes de ello pero este no es el típico driver dinámico que podemos encontrar con motos audífonos saben, ahora este es de un material muy específico de carbono es muy igualatorio lo que es el diamante pero sí es el diamante con el diafragma DLC así que tenemos una muy buena constancia en lo que es el sonido aparte de que puede llegar desde los 5 Hz hasta los 40 kHz lo que es la tasa de frecuencia así que está muy potente y tenemos una sensibilidad de 108 dB así que no se necesita subirle tanto el volumen para que estos audífonos suenen precisos podemos encontrar más definición en los graves o más flexibilidad porque tenemos un imán de neodimio N52 esto lo que nos va a favorecer mucho es de que tenga un poco más de flexibilidad en los graves y tengas un poco más de calidad un poco más de cuerpo así que no van a ser ese típico audífono de monitoreo que no tiene graves en esta ocasión sí maneja un cierto grave que me gusta mucho o sea, es exquisito pero te lo voy a platicar más adelante pero ahora sí vamos con las pruebas de audio después de decirte todo esto te voy a decir los géneros que estoy utilizando para poner a prueba los audífonos y ver en dónde encontramos más beneficio dónde hay un mejor control dónde es de que se comportan mejor los audífonos géneros como Daft Punk lo que es Gorillaz lo que es en sí Michael Jackson lo que es rock como Metallica entre otros artistas Queen estuve probando o sea, muchos artistas diferentes con diferentes géneros para saber las diferencias que podemos encontrar y en dónde es donde me gustó más o sea, en qué punto digo ok, en este género es donde se escuchan muchísimo mejor a ver es que suenan hermosos desde la primera canción que puse de Michael Jackson dije esto va a ser otro boleto porque neta la división de frecuencias que tenemos es muy buena o sea, tienes una división de frecuencias que en absoluto digo está pasadísimo de lanza bueno voy a decirte primero los graves están no tan marcados o sea, son unos graves en el que dije ok, de repente siento que el grave está muy presente y de repente no o sea, depende mucho del tipo de género si pones canciones con mucho grave si vas a tener un grave abundante o sea, un grave que sí está muy presente pero en canciones que por ejemplo que es de pop o sea, no se ocupa tanto grave para que suenen bien y los medios y los agudos vaya están muy bien trabajados ahora te voy a decir un punto clave los agudos no se me hacen malos pero siento que le hizo falta un poquito más de realce un poquitito más nada más porque los medios sí están fijamente marcados eso sin problema pero los agudos sí digo en cierta parte me hubiera gustado que tuviera un pelín más de elevación en los agudos pero fuera de eso tiene un comportamiento de audio muy bueno ahora hablándote de diferentes géneros pues mira si vas a escuchar música con mucho grave vas a tener presente el grave en todo momento música pop lo que es metálica sin decirte otra cosa o sea, es mucho detalle en la parte de las voces lo que es la guitarra la batería en sí lo que es el bajo o sea, todo tiene su instrumental muy bueno o sea, muy muy precisa así que no te preocupes de cómo van a sonar estos audífonos sino en dónde vas a escuchar la música ¿es necesario el DAC? sí, sí lo ocupas porque yo intenté utilizarlo sin el DAC es un asco no se escucha nada igual de hecho hasta te desacostumbras pues escuchas tanta calidad de audio que los conectas directamente a tu dispositivo y no, no suenan igual así que si vas a comprar estos audífonos implementa un DAC para ellos porque sí te van a dar un esfuerzo más una preamplificación de audio así que yo sí mejoraría esa parte de audio porque ya vienen amplificados estos DAC vienen preparados para todo esto y para mejorar la calidad de audio que un dispositivo móvil no puede así que después de mencionarte todo esto son unos audífonos que yo le daría una calificación de 9.5 de 10 ¿por qué motivo? teniendo en cuenta varios factores la comodidad es súper buena almohadillas accesorios son demasiados el cable es preciso de hecho es de una muy buena calidad y tenemos dos diferentes jack o adaptadores para conectarlos a los DAC así que creo que todo esto es parte importante de unos audífonos porque ya no necesitas comprar más accesorios o almohadillas adicionales o sea ya viene preparado para que tú lo puedas utilizar y punto ahora también un factor muy importante es el sonido porque a mí me pareció perfecto miren la calificación de los agudos yo le daría un 8.5 de 10 siento que los agudos le hicieron falta un poquito más en la parte media yo le daría un 9 y en los graves yo le daría un 7.5 así que aquí puedes ver más o menos el balance que tienen los audífonos y cómo es de que los vas a conllevar obviamente si tienen más graves pero implementando un DAC como por ejemplo la EFI Audio que tiene la opción de X-Base si activas esta opción tienes unos graves de sobra unos graves que entran así machina lo que son los audífonos así que esto va dependiendo mucho de qué tipo de oído te gusta qué tipo de música te gusta esto dependerá de cada uno pero bueno hasta aquí yo ya me despido el día de hoy ojalá les haya gustado muchísimo el video y coméntame qué tal te parece la marca TUMO ¡Suscríbete al canal!